Ok, esta es la última noche en Taipei, en esta semana que estuvimos solamente en la capital y voy a recorrer lo que es un mercado nocturno tradicional en este caso se llama Ningxia, el mercado nocturno está ubicado muy cerca del centro, a sólo 7 cuadras aproximadamente son dos estaciones en metro, va a ser un recorrido típico de lo que se ve la Ale no me pudo acompañar porque está un poquito resfriada así que es mejor que se quede descansando porque mañana tenemos un vuelo hacia Tosquí por supuesto mucho turista con cámara también, haciendo lo mismo que yo mucho turista es japonés, por la cercanía con la estación central muchas veces este mercado es la primera atracción que un turista visita en este caso yo lo dije para el final cuando dicen 20-30 significa 20-30 20 de moneda Taiwán significa 400 pesos chilenos y 30 significa 600 la gracia de los mercados nocturnos es que está abierto todos los días, de lunes a domingo y hasta muy tarde estamos hablando de pasar la madrugada hasta incluso 1 o 2 de la mañana entonces si uno tiene hambre se le va a comprar y listo esos son, ojalá sean patas de pollo, parecen insectos y bueno, me faltó decir que los precios son muy convenientes evidentemente un plato, una porción de comida por 400 pesos, 600 pesos chilenos es muy barato bueno, hoy es viernes en la noche así que está lleno también se puede sentar a comer pero la gracia también es comer caminando como dice joven ella vende chuletas en Asia la carne es muy cara en Japón, Corea, Taiwán es muy 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 cara la carne magra es muy cara por lo tanto comer filetes, chuletas es un gusto que uno se da de vez en cuando son salchichas asiáticas a mí personalmente me hace daño me hace mal la asesina, los embutidos por lo tanto en todo este viaje no he podido comer nada de hot dog o completo, o sea, hot dog americano, completo, nada lo que más me gusta a mí son los calamares espectacular, calamares asado ostiones y tenemos calamares, ostiones pescado, camarones gigantes ese camarón de 250, Taiwán significa 5000 pesos de tirana son dingos o no, algo así se llaman, las bolitas japonesas de post estos son, no sé, prietas, vegetales o son prietas de vegetales, no lo sé voy a dejar el video hasta acá sobre todo porque ya está más raro hay menos gente y además porque yo mismo voy a comer algo voy a comprar algo la Ale me encargo de llevarle algunas cosas como choclo que no he visto algún pastelito algo dulce, tampoco he visto ya, dejémoslo hasta acá, hasta los mariscos